Un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio de Yondó. Un homicidio en el asentamiento humano Villamaría se reportó en la noche de este miércoles. La víctima fue identificada como Oscar Vera, de 34 años de edad. Según versiones de testigos en el sitio, el hombre se encontraba en el sector cuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon causándole la muerte. En el lugar de los hechos, el CTI de la Fiscalía hizo presencia realizando el levantamiento del cadáver. Aún no hay información que detalle los móviles de este nuevo hecho sicarial en el municipio de Yondó.